Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí comenzamos con un nuevo especial USM y esta vez queremos hablar de nuestro país, de la historia del Chile y de la chilenidad en este mes de septiembre. Como siempre tenemos dos invitados que nos van a acompañar en esta conversación y se los voy a presentar de inmediato. Parto por el profesor Claudio Tapia, doctor en Estudios Americanos, investigador Fondesit y académico del Departamento de Estudios Humanísticos de nuestra universidad. ¿Cómo está profesor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña el profesor Gabriel Zid, doctor en Historia, investigador Fondesit y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido también. Muchas gracias, Santa. Buenos días. Bueno, quiero partir con usted, el profesor Claudio Tapia, preguntándole por este concepto que yo ya mencionaba, ¿no? ¿Desde cuándo se usa y de dónde proviene el término chilenidad? Sí, la idea de la chilenidad se origina en el siglo XIX en términos generales, para defender y definir un poco lo que era la patria, la lógica de la patria. Sin embargo, va a ser en el siglo XX cuando comienza a tener un uso funcional de la mano del proyecto político del presidente Pedro Aguirre Cerda. Él entonces introduce con mucha fuerza lo que va a ser esta idea de la chilenidad y lo va a proyectar como la necesidad de tomar los valores, los valores tradicionales, los valores culturales del pasado, para agregarlos a la idea de un proyecto país, o sea, en función donde todos tienen cabida en este proyecto. Desde los jóvenes que estaban haciendo el servicio militar, que después van a ser ciudadanos, entonces hay un elemento muy importante, y que todos, tanto obreros como ciudadanos, como gente del campo, de la ciudad, de los mineros, todos tienen que poner este amor al país, a la idea del Chile, para ser un país más grande, un país más vinculado al progreso que se estaba buscando en esa época. Tiene que ver también con esta idea del proyecto político que traía también el gobierno Pedro Aguirre Cerda. De ahí también entonces que la lógica de la educación es fundamental, y se tiene que enseñar esta idea de la chilenidad y reforzarla en los colegios. Lamentablemente, con el paso del tiempo, de repente, algunos piensan que esta idea tiene que ver con un refuerzo nacionalista, medio traendo chau, pero se aleja un poco de aquello, yo creo que hay que ir separando un poco esas cosas, porque lo que busca el proyecto de esta idea de chilenidad era la integración social, ¿ya? Y la responsabilidad que se tenía con respecto al país. Entonces, viene de la mano de aquello, y bueno, esto se origina con la tradición oral, con las costumbres, con los hábitos, con esto también, con esta transversalidad que tiene la sociedad chilena. Hoy día hablamos de la chilenidad y se habla de la identidad nacional, pero es una identidad que está, hoy día, cada vez más fraccionada porque, porque es cierto, o sea, es necesario reconocer que la identidad nacional en un país no es una sola. Se trató de estandarizar en algún momento con una canción patria, una bandera, un himno, que sí, hay elementos que son muy importantes, pero hay otros que dicen, bueno, una flor nacional, un animal nacional, todo uno, un baile, y eso ya se empieza un poco a alejar, más en los tiempos que estamos viviendo. Y justamente con una palabra que usted mencionó al profesor, voy con usted, profesor Gabriel Cid, ¿cuáles serían algunos de los acontecimientos de la historia de Chile que usted considera han ido forjando justamente esa identidad de nuestro país? Que ya el profesor nos mencionaba que era diversa, que no se podía aunar en una sola. La idea sería, en este sentido, tener una visión histórica amplia para entender que la identidad siempre es un proceso más bien fluido, que nunca nadie podría decir hasta aquí llegó y esto es el último estadio definitivo de la identidad, sino que pasa por su ser, por fases de transformación. Tal vez el hito fundacional sea justamente la conquista que señala que esta sociedad va a ser en adelante mestiza. El hito crucial también va a ser la independencia. La independencia lo que hace es romper con tres siglos de convivencia en un marco político mayor, que es la monarquía hispánica, y de ahí en adelante se va a definir incluso políticamente los marcos a partir de los cuales se va a vivir la chilenidad. Digamos que la independencia lo que hace es inventar Chile como nación independiente. De hecho, en la misma nomenclatura se inventa el rótulo de chilenos. O'Higgins en 1818 dice, ya nadie se va a llamar español, mulato, mestizo, indio, sino que de aquí en adelante todos vamos a ser chilenos. Y esto reivindica un punto también que va a ser crucial en esta nueva construcción de la chilenidad que va a emerger en el siglo XIX. La idea de que vamos a ser un país republicano, y en el cual todos vamos a ser iguales frente a la ley, al menos en un sentido más bien idealista. Después, el proceso de construcción nacional va a pasar en el siglo XIX por una serie de guerras internacionales que van a ir forjando la idea de que Chile, si bien forma parte de un cuerpo político, de un cuerpo territorial mayor, como sería América, esta sensación de chilenos, pero también americanos, y va a comenzar a establecer ciertas fronteras, muchas veces de enemistad, con los países limítrofes. Se va a ir forjando, de algún modo, la creencia de superioridad chilena respecto a sus vecinos. El siglo XIX va a ser clave en ese aspecto, la idea de que somos un país mucho más estable. Esta idea de Chile como la isla de estabilidad, la excepción constitucional, los ingleses de Latinoamérica, surge en el siglo XIX para decir que nosotros tenemos una trayectoria modélica, a diferencia del resto de los países hispanoamericanos. Ahora, irónicamente, cada vez que reflotamos esa cartita, terminamos yéndonos, por así decirlo, a las peores etapas de la historia. Digamos, Balmaceda, en junio de 1891, dice, nosotros somos un modelo de, un oasis de estabilidad, y meses después tenemos la guerra civil. Piñera se jacta a inicios del año pasado de que somos un oasis, y después tenemos los sucesos de octubre. Pero también en el siglo XIX, con esta idea de creencia de superioridad, se va a reivindicar con hitos como la guerra del Pacífico, que va a estandarizar una visión de Chile asentada a una raza supuestamente superior. Esta idea del mestizaje que se reivindica y por eso, además, somos también un país distinto, pero además superior, que es una creencia, una autopercepción chilena. Entonces, la identidad chilena, esto es, siempre va mirándose junto a sus vecinos, siempre se va a comparar. Y ya en el siglo final de la década de los 90, uno podría decir, se le suman dos dimensiones. La idea de superioridad económica, esta idea de jaguares de Latinoamérica, nuestras cifras que antes eran más bien modestas en términos económicos durante todo el siglo XX, a fines del siglo XX despegan y nos jactamos, además de ser una potencia en desarrollo, el país más avanzado, el país OCDE, y después el fútbol que va a reivindicar ciertas nociones de competencia deportiva. O sea, el fútbol es un factor, yo creo, muy importante en el siglo XXI, que viene a suplir aquellas formas de disputa que eran propias del siglo XIX, como la guerra. Perfecto, profesor. Quiero continuar con el concepto de chilenidad, que ya usted también mencionaba. Profesor Tapia, ¿cuáles serían a su juicio las principales manifestaciones de esta chilenidad y cómo éstas han ido evolucionando en el tiempo? ¡Guau! Es una tremenda pregunta. Tendríamos mucho tiempo para hablar, pero me voy a colgar de algo que dijo Gabriel. Habló del fútbol. Y en la década del 30, comenzaron a aparecer los clásicos de chilenidad en el fútbol. Y representado por justamente este otro elemento que menciona Gabriel, que es el mestizaje. El clásico era entre Colo-Colo y Magallanes. Y por lo tanto, está la reivindicación justamente de estos dos mundos culturales, el hispano y el de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que se encontraban en una lid futbolística cuando el fútbol no estaba plagado del negocio, digamos, que implica hoy día. Entonces tenía este sentido también cultural. De ahí que se llamaban estos clásicos de chilenidad. Y después van a ser reemplazados por otro tipo de clásicos y después otros tendencias. Pero tal vez uno de los elementos que más nos identifica dentro de esta dinámica de la chilenidad es la fiesta. La fiesta, el asado. Esto que ha dado hasta para publicidad. La idea de la fiesta como un elemento cultural ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Gabriel lo mencionaba. Durante la época hispánica estaba la lógica de la fiesta. Durante la emancipación, en algún momento tuvimos tres celebraciones patrias. El 12 de febrero, que celebraba la declaración de independencia. El 5 de abril, la batalla de Maipú, que también era una fiesta muy importante. Y el 18 de septiembre. Pero, por presiones, política, religiosa, esto de que el vicio, mucha diversión hacía mal, se fue limitando y finalmente se queda en una sola que es el 18 de septiembre. Pero no menor, esa idea de fiesta, de festividad, ha estado presente y ha sido transversal. Hoy día el asado puede ser con vegetales, para los que no comen carne. Pero sigue estando ahí. Y el 18, o el fin de semana largo, la posibilidad de celebrar, sigue estando en esa isla. Por otro lado, también, estaba en esta festividad, lamentablemente, algo que también ha sido muy propio de nuestra cultura, que el asado tenía que ser acompañado con licor. Ya sea chicha, posteriormente vino, y también ha sido un elemento que ha sido transversal en nuestra historia. Desde los vinos más, menos preparados, por así decirlo, vinos de pipa, hasta la cultura vitivinícola que tenemos el día de hoy, que es mucho más fuerte, está con escuelas de vino, y todas estas nociones, han estado presentes en nuestra cultura, en nuestra cultura popular. Entonces, la celebración, en términos generales, siempre ha estado en el centro de nuestra sociedad. Y esa manifestación también se ve en los momentos críticos, en las crisis. Además, está decir, por ejemplo, que en la mayoría de nuestras catástrofes naturales, aparece la bandera. O sea, pese a todos los problemas, que ocho de diez cataclismos en el mundo, eligen a Chile para venir, aparece la bandera. Y ahí también tenemos esta idea de refuerzo de la identidad nacional. Está lo mismo. Lamentablemente, en algunos momentos, sobre todo en el siglo XIX, la fiesta daba para todos, y la tragedia también nos vinculaba a todos. Pero, podríamos decirlo que sectorizados. Habían sectores claramente definidos, un sector alto, un sector bajo. Estos elementos que he señalado han sido transversales, pero también, lamentablemente, manteniendo esas distancias. Y en el siglo XX se ha intentado modificar el surgimiento de la clase media, qué sé yo, pero han estado presentes. Entonces, las campañas de ayuda a instituciones históricas de nuestro país, de la beneficencia que salen desde las personas, que van hacia las personas. Entonces, también ahí se refleja esto. Somos chilenos, somos aperrados, somos herederos de los viejos veteranos de la guerra del Pacífico. Tenemos toda esa mirada cultural que para algunos nos llena de orgullo, y hoy día también ha ido generando ciertas miradas un poco distantes, más bien por factores políticos que por factores culturales. Creo que lo dejo ahí. Perfecto, profesor. Y justamente a propósito de una de las festas que usted mencionaba de celebración, que antes, como usted decía, eran tres, yo quería hacerle una pregunta al profesor Gabriel Cid, que quizás es una duda que varios nos hemos hecho varias veces, y queremos dilucidarla ahora con ustedes. ¿Por qué en Chile, justamente, las fiestas patrias, en la actualidad se celebran en las festas que recuerda la primera Junta Nacional de Gobierno, y no en la proclamación de la independencia, como suele pasar en otros países? ¿Por qué llegamos a esa celebración en fiestas patrias de septiembre? Sí, una buena pregunta, y antes Claudio había apuntado un dato interesante, que durante el proceso de independencia habían convivido tres fechas simbólicas que remitían a aspectos claves. Por una parte, el 18 de septiembre, reivindicación de la primera Junta de Gobierno, el 12 de febrero, que tenía una dimensión dual. Por una parte, celebraba y conmemoraba la declaración de independencia realizada en 1818, pero también reivindicaba la batalla de Chacabuco y el 5 de abril. En 1837, por decreto presidencial, se sintetizan todas esas conmemoraciones en el 18. Ahora, ¿por qué el 18 desplaza el resto de las conmemoraciones en términos simbólicos? Y tiene que ver con que toda nación, de alguna u otra forma, reivindica su mito de los orígenes. Y esto no es solamente propio del caso chileno, el caso mexicano y el caso argentino, también reivindican fechas asociadas a 1810 a esa primera formación de gobierno. Lo cual no deja de ser irónico porque se le adjudica la idea de que es el día de la nación, el día de la independencia, a fechas que están revestidas de un carácter de expresión fidelista hacia la monarquía muy explícita, muy sinceras, además. Entonces, cuando uno lee qué pasó en 18 de septiembre de 1810 y lee la documentación de la época, es una declaración de fidelidad al rey y a la monarquía española muy explícita, muy furibunda, tal como pasa en mayo en Argentina, tal como pasa en septiembre también en México. Ahora, tiene que ver con una mistificación que hace la independencia de sí, por así decirlo, se inventa una propia trayectoria y lee ese punto como el punto de inicio de un proceso que en esa lógica iba inevitablemente a conducir en la ruptura con la monarquía. Ahora, insistiría en que eso básicamente es ideología revolucionaria mistificación de su propio mito de origen porque, en efecto, lo que se celebraba en 1810 era una práctica que no tenía nada que ver al contrario con una ruptura con España. No obstante, después de 1818 ya se lee esa fecha en retrospectiva como el punto de inicio de la primera vez en que los chilenos nos autogobernamos a nosotros mismos y pudimos comenzar a dictar leyes, empezar a establecer instituciones nacionales como el primer periódico, la biblioteca nacional, el instituto nacional, los primeros símbolos. Pero claro, hay una diferencia muy abismante entre cómo leyeron esa generación el 18 de septiembre de 1810 a lo que significaba originariamente la independencia. Pero vamos, no es propio del caso chileno y varias experiencias hispanoamericanas también reivindican esas fechas como el punto de inicio. Perfecto, nos queda bastante claro entonces y lo vamos a considerar así de ahora en adelante. Para finalizar quiero traerlos de vuelta a la actualidad, no podemos desconocer lo que ha pasado en nuestro país desde el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, quiero preguntarles ¿qué creen ustedes que va a representar para la historia de nuestro país y el movimiento conocido como Estallido Social? Y si hay precedentes de algo similar en nuestra historia. Le pregunto a los dos, no sé quién quiere partir. Profesor, ¿tás bien? Ya. Bueno, ya. Es una pregunta muy interesante, la hemos discutido en clases con estudiantes, pero parto desde el final. ¿Existen precedentes? Sí, claramente. La historia chilena está plagada de etapas que se construyen en función de ciclos y a partir incluso de la creación de la primera junta nacional de gobierno donde, tal como decía recién Gabriel, se crea esta idea de que es la primera vez que nos vamos a autogobernar, es un quiebre con respecto a lo que existía, ¿ya? Y por lo tanto es un cambio generacional, es un cambio de ciclo y esos cambios de ciclo se fueron repitiendo a lo largo de nuestra historia. No es ajeno, ya que si pensamos, por ejemplo, entre el periodo de emancipación del día al dieciocho, tenemos un ciclo donde cambia la generación, el discurso, la acción desde, como decía Gabriel, lo pasivo y fidedigno a un tema intelectual, a la acción y a la ruptura y a la construcción de un nuevo discurso. Y ese discurso va a durar hasta la década del 50, 51, 59, que tuvimos dos movimientos y que son movimientos que reivindican características regionalistas, se levanta Concepción, se levanta Coquimbo contra el centralismo y las políticas centralistas de la capital, ¿ya? Y posteriormente tenemos la ruptura del 91, que también hizo solución Gabriel, ¿ya? Y de ahí tenemos la siguiente ruptura entre el 24 y el 32, que son periodos donde hay nuevos movimientos, hay reivindicaciones sociales, obreras, de la mano de militares, incluso, termina con un periodo que se conoció como la verdadera anarquía en el año 32, y la siguiente ruptura fue el 73. ¿Y qué tienen en común todo esto? Es que están acompañadas aproximadamente entre los 40 y los 50 años. Si pensamos en esa última ruptura que es desde el 73, al día de hoy llevamos 47. Por lo tanto, estamos justamente en ese cambio de mirada, de proyecto político, de querer reivindicar nuevas necesidades, ¿ya? En función de los cambios que también ha ido teniendo la sociedad. Eso también es parte de nuestra identidad. ¿Ya? Esto de que lo vemos incluso en este cambio generacional, la discusión entre los padres y los hijos, ¿ya? En algunos casos, ya, de frente a las miradas que se están teniendo. Y efectivamente, siempre esto ha estado acompañado de movimientos que son esbozados por gente joven. Pensemos que Carrera, Ignacio de la Carrera fue vocal de la primera Junta Nacional de Gobierno, acérrimo español, y su hijo José Miguel Carrera Verdugo que va a levantar un proyecto nacional con bandera propia, con instituciones propias, ¿ya? Y en esa dinámica, entonces, el estudio social hay que leerlo también como un proceso de agotamiento de este ciclo político. Y probablemente, tal vez, en 50 años más, los que estén van a ver también un nuevo, no lo podría decir, pero puede que sea un nuevo cambio en función de lo que se pueda construir a partir de ahora. Perfecto, profesor. Profesor Cid, ¿qué opina usted? Yo diría que como historiadores estamos en una situación incómoda porque parte de nuestra epistemología, de la forma en la cual se construye el conocimiento histórico es siempre mirar en retrospectiva aquello que ya ha pasado. Por así decirlo, el vuelo de Minerva, el viejo aforismo, emprende el vuelo una vez que ya ha pasado el día. Solamente cuando ya han pasado los sucesos nosotros tenemos la claridad para interpretar. Así que nosotros somos muy buenos interpretando lo que ha pasado pero somos menos lúcidos para interpretar cómo va a seguir la trayectoria. Sintetizando eso diría que hay un patrón de recurrencia y hay un suceso que también difiere. El patrón de recurrencia es que en efecto no es la primera vez los sucesos de octubre de 2019 no es la primera vez donde se vinculan reclamos contra la desigualdad y malestar a propósito de cuestiones tan banales tal vez como un alza leve en el pasaje del transporte público. Hay antecedentes remotísimos en 1888 en abril de 1888 hay una sonada tremenda muy sangriente en las calles de Santiago propósito del alza en unos céntimos de los transvías y ese suceso terminó con un motín con los transvías quemados eran transvías tiradas por caballos con caballos sueltos con saqueos después en abril de 1957 tenemos también otra reclamo que pone en jaque al gobierno a propósito también del alza del pasaje diríamos que al parecer esa alza en el pasaje y que también está en los sucesos de octubre revela por así decirlo cuestiones de desigualdad que para las clases dirigentes que no se movilizan en transporte público tienden a ser nimes 30 pesos es irrelevante pero no obstante el factor acumulativo de salsa aparentemente leve si se siente de manera muy importante muy sensible en los bolsillos de los sectores populares de alguna u otra forma estos estallidos de violencia que remiten básicamente a dos lecturas que expresan la desigualdad constitutiva de Chile y es un problema insistiría que es mucho más amplio que octubre octubre es como el tercer punto donde esta historia rima de manera muy sistemática lo otro es que a diferencia de esos factores y esto sí que es algo singular de los sucesos de octubre por primera vez malestar social se mezcla con un proceso constituyente diríamos que en la tradición histórica chilena los procesos constituyentes todos y cada uno de ellos han estado movilizados al alero de los sectores militares no hay constitución alguna en el caso chileno que no se haya dictado a la sombra de los militares entonces las constituciones del periodo de la independencia finalizando con la de 1833 la carta de 1925 y la carta de 1980 lo que tienen en común es que todas y cada una de ellas han estado bajo la sombra del poder de los militares por primera vez hay un proceso constitucional que está hasta ahora no sabemos cómo va a desembocar esto hasta ahora parece estar libre de la sombra tutelar de los militares y por primera vez el proceso constitucional tiene que ver con un malestar social ahora cómo va a desembocar eso eso es totalmente inédito está por averiguarse pero si en ese sentido los sucesos de octubre tienen esa correlación que la hace muy distinta a todo lo vivido en Chile anteriormente perfecto profesores ha sido muy interesante esta conversación por supuesto siempre es necesario reforzar la historia de nuestro propio país analizar e interpretar como ustedes dicen los hechos que han pasado para estar más lúcidos como usted dice y preparados para lo que viene en el futuro les quiero agradecer por su tiempo ha sido de verdad una conversación muy interesante así que gracias por este contacto y por supuesto que tengan unas excelentes fiestas patrias durante este mes muchas gracias siempre con cuidado si por supuesto siempre a seguir cuidándose y tomar todas las medidas contra el coronavirus bueno de esta manera nosotros finalizamos este especial USM dedicado a la chilenidad y nos despedimos por supuesto nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto un saludo